María Cristina Tírate en la arena Y me tiro Y súbete en el puente Y me subo Y quítate la ropa Y me la quito Y súbete en el agua No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué me quiere gobernar? Anda, me quiere gobernar Mirra, me quiere gobernar Vamos, me quiere gobernar Que vamos para la playa Allá voy Y cojo la maleta Y la cojo Y tírate en la arena Y me tiro Y súbete en el puente Y me subo Y quítate la ropa Y me la quito Y súbete en el agua No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué me quiere gobernar? Anda, me quiere gobernar Mirra, me quiere gobernar Vamos, me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga a la gente Que María Cristina me quiere gobernar Que vamos para la playa Allá voy Que cojo la maleta Y me la cojo Que tírate en la arena Y me tiro Que súbete en el puente Y me subo Que quítate la ropa Y me quito Que súbete en el agua No, 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 María Cristina Que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué me quiere gobernar? Anda, me quiere gobernar Mirra, me quiere gobernar Vamos, me quiere gobernar Me quiere gobernar Sí, sí La, la, la La, la La, la La, la La, 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 la ¡Ah, ah, ah, ah! 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 ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! 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 ¡Ah! 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 ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé He querido a volver a vivir la pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? No es que quiera decir que tú has sido el único amor para mí Ni que el beso o aquel que me diste ha sido el primero Solo sé que en la vida es preciso saber esperar y callar Para al cabo alcanzar lo que siempre anhelo el corazón No te importe saber que mi boca besará otra boca una vez Puesto a huellas y existen recuerdos que no borres tú Tu cariño me ha traído en algo, un no sé qué Que no deja que mis ojos miren más que hacia ti No es que quiera decir que tú has sido el único amor para mí Ni que el beso o aquel que me diste ha sido el primero Solo sé que en la vida es preciso saber esperar y callar Para al cabo alcanzar lo que siempre anheló el corazón Tu cariño me ha traído en algo, un no sé qué Que no deja que mis ojos miren más que hacia ti Te quiero Dijiste Tomando mis manos entre tus manitas de blanco marfil Y sentí en mi pecho un fuerte latido Después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril Muñequita linda Muñequita linda De cabellos de oro De dientes de ferra Labios de rubí Dime si me quieres Como yo te adoro Si de mí te acuerdas Como yo de ti Y a veces escucho Un eco divino Que envuelto en la brisa Parece decir Yo te quiero mucho Mucho, 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 mucho Tanto, mucho, 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 mucho Tanto como entonces, siempre hasta morir Muñequita linda de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí Dime si me quieres como yo te adoro, si de mí te acuerdas como yo de ti Parece decir Yo te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir Te quiero, dijiste Yo te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir Digi-ding, 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 digi-ding Ya viene el negro zumbón, bailando alegre el bayón Repica su mamma mía, mala mujer Ya viene el negro zumbón, bailando alegre el bayón Repica su mamma mía, mala mujer Tengo ganas de bailar el nuevo compás, que dicen todos cuando me ven pasar Chico, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar el bayón Tengo ganas de bailar el nuevo compás, que dicen todos cuando me ven pasar Chico, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar el bayón Ya viene el negro zumbón, bailando alegre el bayón Repica su mamma mía, mala mujer Ya viene el negro zumbón, bailando alegre el bayón Repica su mamma mía, mala mujer Tengo ganas de bailar el nuevo compás, que dicen todos cuando me ven pasar Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar el bayón Tengo ganas de bailar el nuevo compás, que dicen todos cuando me ven pasar Hey chico, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar el bayón Digi-ding, 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 digi-ding ¡Ding, ding, 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 ding! ¡Ding, ding, 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 ding! ¡Ding, ding, 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 ding! Y si bien que sin ti mi vida no tendrá consuelo Y solo espero de ti que vuelvas pronto junto a mí Por un capricho de mujer te fuiste de mi lado Y con el tiempo a mí vendrás a suplicar Y no sé lo que haré viendo una lágrima en tus ojos Si castigar tu traición sin escuchar mi corazón Por un capricho de mujer te pesan otros labios Y las quimeras de mi amor de otro son Y si bien que sin ti mi vida no tendrá consuelo Y solo espero de ti que vuelvas pronto junto a mí Y solo espero de ti que vuelvas pronto junto a mí Y solo espero de ti que vuelvas pronto a mí Y solo espero de ti que vuelvas pronto a mí Y solo espero de ti que vuelvas pronto a mí Así, 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 te quiero a ti Así, así, juntito a mí Sí, sí Así, así. Y a vez, mi bien, si tú te vas, no sé, no sé qué pasará Pues yo sin ti no sé qué haré, sí, sí, así nada más Si tú me abandonas yo me moriré, todo mi cariño es para ti, mi bien Cerquitito si siempre yo te querré, sí, así, así, sí, así nada más Así, así, así nada más, así, así, te quiero a ti No, 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 no cambies ya, sí, sí, así nada más Así, así, así nada más, así, así, te quiero a ti Así, así, juntito a mí, sí, sí, así nada más Ya ves mi bien, si tú te vas, no sé, no sé qué pasará, pues yo sin ti no sé qué haré, sí, sí, así, 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 así. Así, 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 te quiero a ti. No, 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 cambies ya, sí, así, 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 así. Brasil, tierra buena y hermosa. de morenas graciosas, de mirar tan indiscreto. Oh Brasil verde, ¿qué tal para el mundo admirar? El Brasil de mi amor, tierra de nuestro señor. Brasil. A mí. A mí. Oh, de esas panderas murmurantes, donde yo cuelgo mi abaca, en noches llenas de esplendor. Brasil, Brasil. Oh, en estas fuentes cristalinas, donde la luna va a mirarse, donde yo mi trigo mi sed. Oh, ese Brasil lindo y moreno, ese Brasil brasilero, tierra de samba y canciones. Brasil, Brasil. Brasil, a mí. A mí, a mí. ¡Yipa! Por esas palmeras murmurantes, donde yo cuelgo mi abaca, en noches llenas de esplendor. Brasil. 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 Oh. Brasil. Oh, ese Brasil lindo y moreno. Brasil. Ese Brasil. 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 Amí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!